¡Wepa! ¡Jepa! ¡Tau! Y como duele ¡Y dice! ¡Hey! ¡Ey! Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más extrañándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba y tú dónde andarás Una noche más deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel ¡Lilo! Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise en un día te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando ¿Qué vendrás llorando? ¡Y por mi amor suplicando! ¡Y por mi amor suplicando! ¡Ay no soy nada! Y no soy nada, nada Y no soy nada, nada Muchacho, muchacho, ¿qué pasa contigo? Muchacho, muchacho, muchacho malo, acecho de mí lo que tú has querido Tan solo con fuerte me descontrolo, con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar por atención y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu depresión Yo vuelta loca por ti y tú dándote, muchacho malo Ay Dios, muchacho malo Ay Dios, dame tus besos y tus abrazos Muchacho malo, sentirme tuya, ven a mi lado No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, que eres mi vida te dice, mis chulerías te hablan Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si se muere, que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si me muere, que yo soy todo su chulería, que no me aguanta, que no lo perdone, que no lo vuelvo a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, que eso no hay duda Es mentiroso ese hombre, que eso no hay duda Así, mentiroso, ingrato Malos, malos, mentirosos, ingrato Sabora, patibili, hey Y como duele